Estamos ya en manos de Don Roberto Roselini. ¿Qué significa eso que vamos al arte? Al arte, al Kenan y a aprender. Y a aprender. Hoy vamos a aprender un montón. Roselini es arte, belleza e ideas. Todo. Aprendizaje, didáctica, pedagogía. Así que servite tu wiki porque vamos a brindar. Sí, vos porque yo también tengo un brindis hoy. A ver, empecemos por tu brindis. Ah, bueno, mirá, ¿sabes por quién voy a brindar yo? Por el equipo argentino de polo femenino que están jugando. ¡Epa! ¡Epa! Primer mundial de polo femenino del mundo. ¿Dónde? Acá en la Argentina. Y mi amiga Luisa del Carril juega mañana. Con sus 18 años juega mañana en el equipo suplente. Le mandamos, le mandamos. Yo voy a brindar por ella y sus compañeras. Su compañera del Carril y sus compañeras. Fátima Balsano, Malena Martínez y Jazmín Dupont. Muy bien. Mañana entonces, ¿dónde? En Palermo, en Palermo. Carlos, en Palermo. Bueno, aliento al equipo argentino femenino de polo. Excelente. Primera vez. Primera vez que hay un mundial femenino de polo. Bueno, mucha suerte. Brindamos por ellas. ¿Y vos por quién vas a brindar? A ver. El doctor Gramisu. Sí. Que nos está mirando. Yo creo que nos está mirando desde sus heredades. Bien. En el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y por Víctor y la barra del cortito, que está ¿dónde ahora? Yo creo que están en la zona de la barra. Ah, siento honor a su nombre. ¿Está bien? Al nombre. Sí, sí. Muy bien. Brindamos por ellos. Uruguay. República Oriental del Uruguay. Lindo lugar para pasar hoy. Salud. Salud. Fantástico. Como tenemos mucho que aprender hoy, Daniel tiene sus papeles ahí, vos tenés para tomar nota, vamos a abrir primero las puertas del Kenan y después la de nuestra escuelita. A ver. Primero abrimos el Kenan, el Kenan didáctico y educativo. Mira esas puertas que se abren. Qué solidez, mira. Sí, ahí tenemos las columnas. Nicolás. Sí, y antes de abrir, de ir a la escuelita, yo te... Casi te la iba a pedir, mira. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque esta escuelita no es con manzanas, esta escuelita es con bananas. Me preguntó por este y le dije que era nuestro plato preferido, whisky con bananas. Claro, y ahí tenemos... Se sorprende la gente, pegan, yo creo que Mari también, ¿eh? Whisky con bananas. Sí, como pizza con champán, claro. Sí, whisky con bananas, sí, sí, sí. Bueno, y ahora sí, vamos a ver. Mirá el amigo como... Mirá, hablo yo, chicos, porque van a tener la boca ocupada. Vamos con la música de nuestra escuelita. ¿Cómo le llamas? El muchachito, nuestro amigo. Le tengo que poner un nombre, le puedo pedir a la gente que le ponga un nombre. Eso me ocurre algo, no, pero... Después nos sometemos a votación en el grupo, bueno, Escuela de Recursos Políticos. RH. RH, ah, puede ser, puede ser. Peludito, suavecito. Después vemos, después vemos. Bueno, Escuela de Formación Política, el general, y vamos con nuestra lección de hoy, que es la lección número 6. Miren este título. ¡Epa, qué lindo! Abre tus alas, Educación Peronista para la Libertad. ¡Qué inesperado! Bueno, anoten Libertad. Esta es la palabra clave de hoy. Tema, Libertad. ¿Están tomando nota los dos? Bueno, vamos a la lección. Sí, Libertad, Libertad. Ahí va. Vamos con la lección de hoy. Apuntes, ¿eh? Apuntes, por supuesto. Nosotros tenemos en este momento casi 4 o 5 millones de estudiantes, de gente que estudia, que si no votan hoy votan mañana, no hay que olvidarse. El que no vota hoy votará mañana. Claro. Tenemos que ir convenciendo de que va a la escuela primaria. Y yo le agradezco mucho a las madres que ya le enseñan a decir Perón antes que decir papá. Es importantísimo eso. Claro. Pero la primera parte de esta acción individual es imprescindible el adoctrinamiento. Imprescindible. La escuela primaria constituye entonces el primer escalón de captación y del adoctrinamiento de la futura ciudadana al movimiento justicialista. Esta exigencia impone al personal de preceptores, maestros y profesores una profunda identificación con los postulados de la doctrina. A fin de lograr que la juventud al iniciarse en el estudio de los derechos ciudadanos se encuentre identificado con la destina nacional. Claro. Arrancamos chiquitito. Primero con los derechos ciudadanos. Sí. Claro. Captación, chiquitito. Pero ¿cómo captación? ¿Pero dónde decía conducir no es persuadir? ¿Cómo captarlo? Una gran elección. Sí. No sé si lo acaban de percibir. ¿Qué parte? Comienzo. Cuando tenemos cuatro o cinco millones. ¿Qué le agradece a las madres? Que primero digan Perón antes que papá. Que primero le enseñan a decir Perón antes que papá. Para Fabiola. Claro, claro. Franciquito. Primero Perón después papá. Sí, también. Vamos a saludar a la familia Fernández. Fernández Yañez. Sí, sí, sí. Y a Francisco. Es un nacimiento. Salud. La gente, ¿viste cómo? Creo que tenemos un tuit. No sé si lo llegaste a ver hoy o si lo viste vos. A ver. Tenemos el tuit. Se lo pedimos al director. Mirá cómo es la gente. Mirá cómo es la gente. Le gusta la quinta pata al gato. Con un colega reparamos en un detalle, dice María de Lenarda. A Francisco le tomaron la foto de sus piecitos antes de nacer. ¿Por qué? Porque la foto de los piecitos donde le toman la impresión dice una veintiuna. Y en el comunicado de presidencia dice una y veintidós. Ahora, en ese comunicado de presidencia, a ver si lo podemos volver a poner, hay algo extraordinario. A mí me molesta mucho el habiendo nacido. Bueno, esa es una regla, nunca empezar una oración con gerundio. Pero más allá de eso, a mí lo que me parece extraordinario es el final. A ver, querés que me fije que lo tengo en el... A ver, vos que ahí se lo tenés más claro. Sí, que lo tengo más claro. Está hablando de la mamá y del nene, del bebé, es decir, de Fabiola y de Francisco. Y dice, informaremos. Sí, acá está. Dice el doctor Saavedra. A ver, poné en la... Informaremos. En forma continua. En forma continua la evolución del binomio. Pero, ¿quién escribió? Guzmán, este comunicado. ¿Qué es eso? Es matemático. Por eso digo. Lo llama a la mamá y al nene el binomio. A la mamá y al bebé el binomio. ¿Cómo se después...? No, no. Y después dicen que la que agrede es Cristina. Sí. Cristina es todo dulzura al lado de eso. ¿Sabés que no había reparado lo del binomio? Yo me detuve con lo del binomio. No, es de una ternura que te pone la piel de gallina el binomio. ¿Cómo está el binomio? Informar... Este es el médico presidencial. Imaginate si le manda un médico la cámpora. No, no, no. Informaremos en forma continua la evolución del binomio. De la inflación, no, si fuera la cámpora. Estoy acá con mi binomio. Si eran mellizos, ¿qué era? El trinomio. Claro, claro. Si eran quintillizos, el polinomio. El polinomio, exactamente. ¿Existirá? ¿No es extraordinario? ¿Sabés que no lo había visto? ¿Eh? ¿Qué astuto estuviste? No, astuto estuvo el médico. El doctor, ¿cómo era el nombre del doctor? Saavedra. No sé si es algo de Nacho Saavedra. Después de... Claro, vos te referís a Nacho Saavedra vinculado a Aguado de Pedro. A la cámpora. A la cámpora, claro. Y a todo lo que sea luz y sonido en el mundo de Massa. Arte. Desafío para la semana que viene y nos vamos. Sí, claro. ¿Dónde está Massa? Ay, ¿dónde está? Buena pregunta. Hoy saludó, ¿eh? Hoy saludó. Hoy saludó tres horas después. Espero que Cristina salude y después... Claro, vio a ver cómo venía el viento. Sí, sí, sí. A ver. Me dicen que está fuera del país. Iba a decir si Miami. Hay que averiguar. Hay que averiguar. No tengo ninguna certeza. Tarea para el hogar. Pero hay versiones, República Dominicana. Después vamos a mirar el lunes que viene y confirmamos. Arte la semana que viene, te traigo. Arte la semana que viene. Es parte de la colección Saavedra. Historia del arte. Vamos a ver. Te propongo. Historia del arte y de la provincia de Buenos Aires. Salud. Salud. Buena semana. Dani, Carolina, el amigo, nos vamos el lunes que viene. 10 de la noche. Después de Alfredo Leuco y el diario Leuco, nos encontramos acá en Odisea Argentina, La Nación Más. Buena semana y Felices Pascua. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!